hola qué tal amigos ya estamos a final de año y quiero agradecerles apoyo durante estos meses de actividad en mi canal cerramos el año muy bien y les dejo la última parte de 100 datos que no sabías ustedes díganme quieren que siga es decir que la parte que sigue de este vídeo sea 100 al 125 y así hasta donde se pueda espero sus comentarios no olviden buscarme en facebook como de yeshua rivan para seguir en contacto hoy tenemos de invitado a legorius de freak informe tv les dejo su canal en la descripción o tocando los enlaces comenzamos 76 max rivo el verdadero nombre de este artista es silurian fantel y su paga dentro del palacio de java es que puede comer cuanto quiera sin que le cobren nada 77 la recolecta de chatarra yagua los yaguas recorrían todos los desiertos cercanos a los pueblos de tatuín recolectando basura pero sabías que esta recolecta duraba tres meses usualmente eran carroñeros pero si encontraban una nave solitaria podrían desvalijarla y robar sus partes 78 la espiritualidad ewok los ewoks creían que sus vidas estaban ligadas a los grandes árboles de la luna de endor eran una especie que adoraba la naturaleza y a pesar de que eran amigalves sabían defenderse con sus primitivas armas 79 la reputación de los rodian los rodian se dieron la fama de ser una especie contrabandista rateros y la peor escoria sin embargo no todos eran así algunos llegaron a ser senadores e incluso artistas o músicos 80 la voz de yoda y ben kenobi en the force awakens sabías que las voces de estos dos jedi se puede oír en the force awakens esto lo podemos oír cuando rey toma el sable de anakin y tiene una alucinación como dato la voz de obi-wan en realidad es ewan mcgregor 81 el gorok era una enorme criatura con aspecto muy parecido a las de un rencor pero era mucho más grande se usaban los coliseos de katon y modian aunque sólo tenían como un prototipo ya que no había manera segura de mantenerlo encadenado al llegar galen marek se soltó al gorok dando resultados catastróficos para las superficies de este coliseo droides peka los peka droids eran droides utilizados en muchos empleos la federación de comercio los usaba para reconstruir a sus droides de batalla o salvar las piezas que aún eran útiles estos droides también fueron hechos para la realeza y le servían para tareas de servicio personal 83 las habilidades de los blaster muchos blaster tienen la capacidad de ajustar la fuerza del disparo esto servía para evitar matar a sus objetivos y sólo aturdirlos o dejarlos inconscientes sin embargo existen materiales que reflejan cualquier tipo de láser que un blaster dispare como las paredes con sello magnético 84 los Ewoks y el dorado el dorado era una deidad de Ewok que las antiguas profecías de esta raza habían predicho la profecía decía que se aparecería frente a ellos en algún momento cuando vieron por primera vez a C3PO este fue confundido con esta deidad y es por ello que le hacen reverencias 85 los Nangul era un bicho proyectil que fue usado por los Yuzhanbong recuerden que esta raza odiaba la tecnología es por ello que usaban cosas biológicas como arma si este proyectil no aceptaba regresaba volando a su dueño eran bichos muy duros por su exoesqueleto por lo que sólo podían ser destruidos rápidamente por una espada láser 86 los gubianos los gubianos fueron una organización criminal creada 30 años después de la batalla de Endor usualmente se dedicaban al contrabando o eran contratados como guardaespaldas ya que sus armaduras rojas eran de alto impacto 87 los Yushum era una especie nativa de las lunas de Endor aunque en un tiempo se les consideró una civilización al igual que otras especies de Endor como los Ewoks estos fueron desclasificados y rebajados de especie salvaje ya que no eran capaces de aprender otros idiomas ni de formar civilizaciones uno de estos seres lo podemos ver como cantante en el palacio de Java 88 la ciudad irreal fue una prisión en forma de cubos creada por la Tecnounion su encargado era Watanbor nadie nunca había logrado escapar de esta prisión hasta que Shaq D con la ayuda de Bail Organa lograron salir según Watanbor el coste para mantener un prisionero dentro era un coste astronómico haciendo referencia a la alta seguridad de la prisión 89 Coruscant sector muerto el sector muerto fue un área dentro del planeta de Coruscant en este lugar ocurrió una explosión química 700 años antes de la batalla de Genosis es por ello que estaba prácticamente deshabitado muchas veces se rumoraba que en este lugar estaba embrujado según los Yiddish había una tensión en la fuerza muy fuerte creían que era debido a las 300 mil personas que habían muerto ese día sin embargo era debido a la instalación secreta de Darth Sidious al parecer Sidious sacó ventaja de esta tragedia 90 el levantamiento este fue un evento que se llevó justo después de la batalla de Endor muchos planetas se revelaron ante las tropas imperiales de sus regiones al enterarse de la caída del emperador y la destrucción de la estrella de la muerte sin embargo en algunos lugares las fuerzas imperiales intentaron dar su versión de los hechos ocultando la victoria de los rebeldes pero la rebelión fue más rápida llevando la noticia a toda la galaxia en menos de tres días 91 opresión tras el levantamiento algunos planetas fueron retomados por el imperio en esperanza de revivir lo que el emperador logró esto tuvo como consecuencia muchos genocidios de personas que se habían unido a la rebelión tras creer la muerte del antiguo régimen y por ende su lealtad al imperio 92 la banda de la cantina eran llamados friggin dan y los noddle notes y tocaban un género llamado giz y hats ellos pertenecían a una asociación llamada asociación de músicos intergaláctica era una banda muy importante en la galaxia aunque nunca tuvieron una gran presencia escénica ya que no tenían vocalista 93 los sables curvos fueron creados por un padawan de dooku llamada komari bosa era una fuerte guerrera con un gran poder de convencimiento incluso guerreros mandalorianos como jango fett cayeron alguna vez en sus trapas esta padawan dejó como legado este sable tras la muerte de esta en manos de jango fett los sables pasaron a manos de dooku y más tarde fueron regalados a sash ventress 94 el monte tantis fue una montaña en el planeta wyland albergaba una de las bodegas secretas de palpatine esta bodega era usada por la república pero fue reactivada por palpatine años después albergaba muchas cosas muy obscuras respecto al lanzamiento imperial y los clones de luke y el emperador esta bodega fue destruida por ley organa han solo chewbacca luke y mara jade 95 el imperio hut el imperio hut fue una vez potencia máxima antes de la llegada de la nueva república aunque tras esto siguió siendo un imperio muy rico incluso sobre los políticos o los militares los hut usaron de esclavos a los nictos los bodrans y los clotonianos es por ello que hay muchos sirvientes de java de esta especie 96 mosev bainit fue un contador de java que sirvió varios años para los hut este se encargaba de la economía y administración del palacio de java mosev vivía con el miedo constante de equivocarse y ser asesinado por su jefe aunque muchas veces pensaba en subordinarse junto con otro para hacer caer al imperio de este hut pero esto nunca pasó 97 la capitana phasma fue una fémina capitana de la primera orden ella siempre recordaba el número de todos sus soldados al mando phasma fue tirada en un contenedor de basura por han solo y fin tras esto no sabemos nada más de ella pero se cree que han solo quiso lanzar al compactador para que sufrirse lo que él pasó en la estrella de la muerte 98 subio fue un guardia del puesto avanzado de nima según su descripción es un guerrero duro sin sentido del humor aunque en la película no sale si tú eres coleccionista de figuras conocerás a subio pero en realidad este nunca aparece en la película 99 el holocron era un entramado cristalino usualmente cuadrado y de tamaño pequeño donde se podía almacenar gran cantidad de información los lord seeds usaban holocrones en forma de pirámide estos fueron creados por el seed hadas conocido como el guardián de corriban el holocron guardaba la apariencia física de sus usuarios y las reproducía como un holograma servía para revivir memorias de otros seres y se usaba para el estudio de la fuerza quieren un vídeo más detallado de esto déjenlo en los comentarios 100 el legado de dark ribbon dark ribbon dejó un holocron tras desaparecer de la galaxia este holocron fue recuperado por dark bane y aprendió la filosofía de riban basándose en este para crear la regla de dos bane destruyó el holocron tras agotarse su energía aunque bane más tarde transcribió lo aprendido en el holocron de telos que terminaría en manos del mismísimo dark sirius hasta aquí el vídeo de hoy les gustaría un vídeo especializado en holocrones déjenlo en los comentarios vamos con algunos saludos de mis seguidores en facebook saludos a javier cervantes a alexander aguilar que lo veo muy seguido en mi esposa a william herrador que pide saludos por willshock 947 saludos a israel cardona que me realizó el banner del canal les dejo su canal en la descripción de este vídeo ya que también suele hacer vídeos de star wars aleandro marmilks disculpa si no lo pronuncié bien disculpen que ya no hacía estos saludos pero me cuesta encontrar los comentarios pidan saludos por facebook me es más fácil registrarlos por allí ahora sí nos vamos recuerden dejar su like y comentar que les pareció hasta la próxima y y y y y y y y